¡GOLA! ¡GOLA! Noriega, el capitán, allá va Osorno, el resucitado todavía, tiene piernas, no llegó. Era muy largo ese balón para Daniel Osorno. Mis respetos, dejó la música, dejó su banda y se regresó a lo que es suyo, lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Valencia, en el toque por la derecha, Pumas va por la última, por el último suspiro, Toledo. Toledo con la marca, tiene la marca de López Mondragón, mete centro, no encuentra el espacio. No se lo da López Mondragón, buen partido en el segundo tiempo para López Mondragón. El servicio, ¿quién arriba? ¡Quién arriba, rebate! ¡GOL! ¡GOL de Pumas! ¡Dario Verón! ¡Dario Verón! ¡GOL! ¡Tuca dice gracias! ¡Todos los Pumas dicen gracias! Verón está haciendo el gol. ¡Y chequen al Duca! ¡Dario Verón! La final esperaba a un pelón. La final decía ya que hubo le pelón. Pero ese pelón era Darío Verón. ¡Chequen ustedes la jugada! Ahí en el segundo poste. El partido agonizando. Allá va Verón. ¡Cabezazo! ¡GOL! ¡GOL de boleto para la final! ¡Explota Ciudad Universitaria! ¡Con este gol! ¡Los Pumas! Estarán en la final. ¡Si no dice otra cosa el Puebla! ¡Hemos vivido el día de hoy en Ciudad Universitaria! ¡Estamos contigo, Osvaldo Tejeda! Gracias Jorge porque estamos con Darío Verón. Darío, ¡GOL de final y al final! Bueno, creo que fue muy importante el gol en el último minuto, ¿no? Pero también el partido tuvimos para... para que pagamos... Tuvimos para meternos primero nosotros, pero lamentablemente que ellos aprovecharon muy bien la ocasión en que le tocó. Pero lo importante ahora estamos en la final y vamos a estar más metidos para la final para que pagamos el campeón. No te puedo dejar de preguntar. Pachuca tiene gran ventaja, pero ¿quién te gusta Pachuca Indio? Bueno, creo que acá ustedes ya vieron que no hay rival fácil. Creo que todos los rivales son difíciles. Y vamos a prepararnos con todo, con todo para que podamos lograr el sexto título. Un mensaje para la afición que hoy estuvo en el estadio y que sufrió muchísimo. Sí, la verdad que sí, la verdad que tienen toda la razón, ¿no? Pero creo que ellos también vieron que la entrega que tuvimos dentro de la cancha, nunca perdimos el oro también. Y bueno, el último minuto que cayó el gol y bueno, dedico a ellos y también a mi familia que me está viendo de Paraguay. Gracias, Darío. Ahí están las palabras de Darío Verán. Los Pumas están en la final.